final frente a las estrellas el lanzamiento, el batazo colocadito ahí corto, Siri a toda máquina Rice Center se tiró allá, Siri señores, señores estamos escribiendo la historia un guante de oro una jugada que podría ser la más espectacular esta noche iniciando esta serie final del orgullo sibaeño, retornamos Ricky estaba sudando bueno, el batazo señores, se fue por la banda contraria el caballo gigante trajo al rodillo para la goma un terremoto Hitman Reservas el banco de los dominicanos bueno, señores, Juan Francisco que jugó los seis partidos de la serie regular frente a las águilas remolcó nada más y nada menos que trece carreras, trece de las veintiséis, ya salió el coach de picheo, García fue a conversar muy temprano con un lanzador que no ha terminado una primera entrada así es que los gigantes ya tienen una vuelta Orlando de árbitros bueno, batazo de fly altísimo, señores está listo todo en el home play arriesgado pero vamos a ver si la juega finalmente ahí está bajando le pasó al jardinero de la izquierda y ya notó el rodillo pasó el rodillo sobre el pentagrama no musical sino el pentágono del béisbol de la república bueno, y acaba de producir otra carrera para los gigantes y la primera con el bate Peter O'Brien el lanzamiento ahí está el batazo de cañonazo sobre la cabeza del torpedero viene galopando Siri con la tercera vuelta que bate que bate este de Gutiérrez al choque de bola en tres y dos señores que está bien cuando una persona está viéndola bien así la está viendo Kelvin Gutiérrez todo el crédito al trabajo que realiza diariamente Tony cuando vea a su hijo ahí con tanta vergüenza bueno, batazo de línea profundo amigos profundo se fue Mejía de línea Tony Peña hablando de tu hijo se fue para la calle de línea el partido tres a una hora bueno uno de los jugadores más maltratados de Águila Sibaeña se ha recibido todas las críticas que usted se pueda imaginar pero cada año hace su aporte en el aspecto defensivo en el aspecto poder ahora ha conectado un batazo sin dudas con mucha fortaleza y las águilas se ponen en la pizarra en el momento que Ricky hacía alusión a uno de los grandes bateadores de todos los tiempos en la pelota dominicana Matriye nada más y nada menos que don Tony Peña sí, un saludo a Tony también porque debe estar en sintonía este patriota dominicano como dirigente y ganador del clásico del mundo en el 2013 patazo por el medio señores el rodillo viene para la goma viene para la goma y anotó sí señor esto se llama y lo que tuvimos que ceder un receptor joven que no era utilizado aquí Handle Marte bueno el cañonazo señores viene la quinta ay 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 se metió en conteo descifró el picheo en la cara el cañonazo van reservas de aviatal abelino crédito aviatal que no ha estado tan bien como él acostumbra en la semifinal y final comienza muy bien ahora Sánchez sus hijos están mirando este partido batazo pifió el disparo a primera wow que jugada que jugada señores acaba de sacar a Siri sin reponerse no hay solo una cuando las águilas vienen a batear lo que podría ser su última oportunidad pero hay también desde la cueva de los gigantes se pide no yo creo que no creo que no la van a llamar porque está claro temprano la verdad es que ahí está el batazo señores mejor sitio que ese no hay el rodillo está sellando la primera victoria para el equipo de los gigantes del Cibao en esta serie final histórica histórica con el orgullo siempre cibaeño tierra de valientes tierra de gigantes ha sido un verdadero placer estar aquí esta noche con ustedes compartir esta transmisión batrille como siempre te voy a entregar formalmente el picheo hermético solamente la única carrera del equipo de las águilas el cuadrangular de Francisco de Francisco Peña el hijo de Tony Peña esa gloria del béisbol nosotros vamos a la pausa me está pidiendo el director y los dejo a ustedes con su comentario final buenas noches a toda esa querida y gran fanaticada a nivel nacional buenas noches gracias